Continuando con nuestro video, vamos a realizar, ya que tenemos estos perfiles, lo siguiente. Vamos a agregar una nueva regla. Vamos a decir que el origen es Usuario1 en donde Usuario1 no tiene permiso de ICMP, pero sí le vamos a dar permiso de escritorio remoto. Vamos a decir RemoveDestor, que el destino sea la LAN de los servidores y que sea permita para Usuario1. Vamos a habilitar la regla. Vamos a decir que para Usuario2 Usuario2 de servicio RPD Cuando él quiera llegar a los servidores, siempre sea Drop. LAN de los servidores y cuando él intente, le daríamos Drop. Veamos. Actualmente, nuestra máquina virtual tiene acceso, en este caso, él es la parte de Usuario2. Usuario2 no puede hacer escritorio remoto a lo que sería el servidor. Vean, espero que no nos vaya a dar una mala jugada la versión de escritorio remoto. Pero, acá nosotros podemos ver que no inicia sesión. Si nosotros quisiéramos ver los bloqueos, podríamos activar esta opción. Acá, acá en Network. Web Application Firewall. Si la sesión la inicia acá, tendría que mostrarse acá los bloqueos. En este caso, no está analizando aparentemente nada. En software hay un problema de lectura de Log con la de Web Application Firewall. A veces lo detecta en la parte de filtrado. Vamos a ver. No, no está leyendo el tráfico. Puede ser por la versión de escritorio remoto. Vamos a cambiar la dirección IP a la que sí tiene el privilegio de escritorio remoto. En este caso, sería la 60. En este caso, tendríamos que cambiar nuestro cliente para hacer el título. Prueba, dado que al ser una versión de escritorio remoto tan vieja, no lo dejaría. Casi ustedes ven, ya se ha leído la regla de que no se permita el ISMP, más esto estaría siempre bloqueado. Mientras tanto, voy a iniciar la instalación de Windows 7 al menos. Voy a verificar que tenga el Windows 7. No tenemos ningún cliente. Déjenme un segundo. Déjenme verificar si tengo un ISO de Windows 7. No. 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 Gracias. Vamos a dejar que se copie al momento, en eso podemos hacer otras reglas, por ejemplo, si se necesitará una regla emergente para que los servidores puedan darle PIN a las redes, entonces puede ser el caso que se llegue a necesitar, que el origen sea la red de los servers, que sea, por ejemplo, si, vamos a hacer primero para PIN, y que el destino sea la LAN, la LAN network, allow. Primero vamos a deshabilitar, en este caso este tiene la IP 6060 y verán que él no puede llegar, que el servidor no puede llegar a la LAN. En este momento se ve que no puede alcanzar dicha red, activando la regla, eso va a cambiar, hay una espera en lo que se lee la regla, vamos a verificar que esté activa, ya está activa, verificamos que, ah, tiene el candado, opciones avanzadas. configuración, excepciones, opciones avanzadas, configuración, y ICMP, permitir eco entrante, creo que solo sería esta, ahí está, ahora si se puede alcanzar, y si nosotros jugamos con la, con la regla, el no podría, alcanzar dicha máquina, veamos si ya se copió, si, vamos a instalar, apagar, Windows 7, vamos a apagar, Windows XP, Recuerden que tenemos que configurar la tarjeta de red que le corresponde, red interna, que le estaría del lado de la LAN, y procedemos a la instalación, mientras tanto podemos estar jugando con otras reglas, solo denme un segundo, solo procedemos a la instalación, para mientras veamos que más podemos explorar, vamos a hacer algo, definición, definición, user, en network, definiciones, en la parte de MAC address definition, vamos a crear, lo siguiente, MAC, al, en bajo, permite, y, tendríamos que tener todos los, bueno, tenemos que esperar a que completa la instalación, esto lo vamos a hacer después, entonces, que más podemos hacer, podemos, definir, algunos roles, vamos a definir, primero unos roles, server tag manager, demolenloca server, al server, en este caso, solo vamos a tener, un, servidor, agregamos un role, role, vamos a agregar, role de, ad feature, dentro de este, vamos a cerciorar, de configurar, de configurar, el FTP, en que, bien, que, de configurar, realmente lo verá, por favor, ah, es un error, débueno, vamos a ver aquí solo quiero instalar el ftp démosle siguiente acá está ftp server para instalar como parte de la guía se pide que se instale este rol vamos a esperar que se se instale este rol mientras tanto vamos a ver que más podemos crear en la parte de management en la parte de user port vemos que nosotros vemos estos 63 cambios acá uno puede tener una bitácora cuando son varias personas que hacen configuraciones en el firewall si alguien cometió un error aquí aquí fácilmente puede verse en system setting de quien se registró el nombre del server tiempo y hora si está permitido el shell access el scan setting acá solo dice que se permiten super administradores si nosotros vemos solo tenemos uno al momento la parte de general veamos que idiomas tenemos pongámoslo en español un Acá va a ser más fácil Si se logra tener la interfaz en español Acá ya está La parte de backup Nosotros podemos crear backups Esto lo vamos a ver más adelante La parte de notificaciones Yo puedo decir que a este usuario se le esté enviando Desde un remitente que se configure Los diferentes tipos de reportes o notificaciones Que estén configuradas Todos esos tipos de registros son los que se testean En la parte de enrutamiento Nosotros Protocolo de puerta de enlace Ruta estática Acá nosotros configuramos las rutas Cuando es direccionamiento hacia ISP Tendríamos que poner una ruta por defecto Y etcétera Voy a pausar el video Para continuar en un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias!